Vida mía, Jesús, tu querer divino me impele a girar, ya estoy en el mar, pero que oigo, oigo su murmullo continuo, símbolo de tu movimiento eterno que jamás se detiene, y yo entro en ese movimiento divino que nunca cesa para hacer mío ese movimiento eterno, que con su movimiento incesante hace todo y da vida a todos para darlo a las criaturas y pedir por todas el reino de tu querer. Mira, oh Jesús, en tu fiat está el movimiento incesante que me lleva al cielo y me hace luego descender en las profundidades del océano, de manera que donde hay un movimiento, una vida, un murmullo, hago decir a todos ellos, te amo, te adoro, te agradezco, te bendigo, te glorifico, e invistiéndolos a todos con mi voz, al murmullo del mar, al movimiento de los peces, a las olas, hora pacíficas, hora tumultuosas, te pido el reino de tu querer. No escuchas, oh Jesús, como todas las gotas del agua del mar, con su murmullo dicen, fiat, fiat, o como las olas con su fragor quisieran abrir el seno del mar para hacer salir tu voluntad que las domina, y encerrar dentro a todas las criaturas, para que todas hagan reinar en ellas tu fiat. En este mar vengo a cantar y a amar en su murmullo a tu movimiento, incesante en sus olas altísimas, a tu fortaleza y a tu justicia. En las aguas cristalinas, a tu pureza que no conoce mancha alguna. En el mar, a toda tu gracia, a tu inmensidad que todo envuelve y encierra. Y te pido que hagas al hombre justo, fuerte y puro, y que viva oculto y envuelto por tu santísima voluntad, a fin de que corra en tu mismo movimiento de donde salió. Vida mía, Jesús, giro en el viento para amar, alabar, cantar y bendecir el imperio de tu voluntad en él. Su frescura refrescante, la violencia e impetuosidad del viento que aterra y que arrastra todo lo que toca, que hora parece que gime, hora que grita y que habla. Símbolo del amor de tu querer divino, que gime en el viento porque quiere ser reconocido. Y no viéndose escuchado, grita, habla con voces arcanas porque quiere reinar, porque quiere su dominio en medio de las criaturas. ¡Oh, cuántas bellas cualidades divinas ocultan los velos del viento! Por eso, te pido que con el imperio de tu supremo querer, venga su reino en medio de las humanas criaturas. Impera de manera que ninguna te pueda resistir. Alientalas con su frescura. Haz uso de su violencia e impetuosidad, de manera que el querer humano quede aterrado y sea elevado, arrollado y raptado en tu querer. Haz escuchar a todos tus gemidos continuos de que quieres reinar en medio de ellos. Y si no te ves escuchado, grita, habla fuerte con las arcanas voces de tu querer, a fin de que ensordecidos por ellas puedan todos rendirse y reconocer solo tu santo querer. Y yo, amor mío, quiero correr en alas del viento para pedirte en el que venga el reino de tu fía. Y en cada una de sus ondas, quiero llevar a todos el beso, las caricias y el abrazo de tu querer divino, para que venga la paz y el hombre vuelva al orden y a la finalidad establecida por Dios en la creación. Fiat.